Tú destruiste lo que más amaba Ni siquiera sé quién eres Zombie Apocalypse Microsoft quiere cerrar Minecraft para siempre Yo Mi cerebro No hay sistema Jugadores de Minecraft Vamos por ese hijo de perro Microsoft Mohan La gente que adoptó una mascota en Minecraft Estás ganando una cita con el diablo Yo, otra vez Willybex No, no mames Discúlpame, pero no mames La gente tercermundista y la generación de cristal Señor Estos niños no tienen cultura Minecraft ¡Chinga hasta tu madre, cabrón! Vámonos ¿Crees que me importa? Fall Guys Ah, pero qué hermoso día Free Fire Adoro los finales felices Roblox ¿Me mandas por email el resto de la historia? Call of Duty F en el chat Fortnite A ver, a ver, ¿qué pasó? League of Legends A ver, a ver, a ver, a ver Epics Always been the same Same old story ¡Suscríbete al canal!